...que es liga en esa décimo... ...hubo desacertado desde la línea de tres, pero sabemos que para tiradores esos son... ...es al hierro, Emil Suleimanovic, que si... ...a Sermadini defendido por pequeños... ...y ojo que en este caso era Nigel... ...devis al poste alto, no, Suleimanovic 5... ...la perfección como siempre el Lenovo Tenerife, el equipo que más asistencia reparte desde la liga... ...devis contra Suleimanovic, se da la vuelta, le bajan la... ...muy buena oportunidad para él, él lo tiene clarísimo... ...un talentazo, técnico y físico... ...hizo que tarden mucho Sasu Salim... ...Suleimanovic de tres, ¡chop! ...20-22, convirtiendo a Emil Suleimanovic... ...y sale en su camino, lanza de tres y al hierro, sigue fallando de tres en tres el nuevo Tenerife... ...el Emil contra el Cristal, dos... ...de Emil Suleimanovic haciéndose el fuerte dentro... ...extendiendo los dos brazos y rodeando al jugador, hay ciertas cosas que los árbitros miran... ...se pita automáticamente, pero como público solo estás viendo la... ...pues a bola, hay partido, el Emil con la izquierda, asistente de Huertas en Tenerife... ...de Esparpajo, buscando el gorrazo ahora, tras esa penetración...